Conocido por su amor a la naturaleza y a los animales, Francisco de Asís también es reconocido por su predicación y sus obras de caridad. Fue el fundador de la orden que más tarde adoptó su nombre, la Orden Franciscana, y es venerado como santo por la Iglesia Católica. Existen muchísimas anécdotas de la conexión tan especial que San Francisco de Asís tenía con los animales. Cuenta la historia que todas las especies lo escuchaban y obedecían sus órdenes, entre ellas las golondrinas, que lo seguían en bandadas y formaban una cruz por encima del lugar donde él predicaba.